Con mucha ilusión y repetimos, artista, ya que el año pasado no pudimos hacer el festival, repetimos al gran artista Ricardo Cabolo, que un año más está aquí con nosotros y que además este año ha acertado de pleno con la estética de este cartel porque se ha basado en el gran Federico García Lorca. Yo cada vez que hablo del autor me emociono y es que él ya había hecho otras ilustraciones del romancero gitano, por ejemplo, y ha acertado mucho con este artista para este cartel porque justo este año es un especial dedicado a España y dedicado a la música de raíz y justo Federico García Lorca lo que hizo fue coger la música popular, coger la música de raíz de nuestros antepasados y llevarlo a los poemas. En este cartel vamos a ver personajes de los que salen en los versos de Lorca, lo podemos ver claramente como esos claveles, esa luna, ese pueblo gitano y es lo que también vamos a tener en el festival porque vamos a tener a grupos que están en España ahora y que están utilizando esa música de raíz para mezclar con otra música como, por ejemplo, la electrónica. Bueno, yo añadiendo a las palabras que ha comentado David, desde luego este año recuperamos la marca cultural más importante que tenemos en nuestra ciudad como es la Mar de Música y estamos muy ilusionados por recuperarlo. La edición dedicada a España y por supuesto el flamenco estará presente y la elección de que sea España fundamentalmente se sustenta en dos razones. En primer lugar, para dar voz, protagonismo a una nueva generación de artistas que llevan por bandera el mestizaje desde la tradición hacia la modernidad, artistas que miran al futuro, pero respetando la esencia y sobre todo también estamos haciendo, y yo siempre lo digo, un ejercicio de responsabilidad de apoyo al tejido artístico nacional, local, regional y nacional. Y creo que con este festival estamos apoyando a los artistas, estamos dándole protagonismo, estamos intentando reflotar su actividad para que vuelvan a recobrar su vida profesional. Y hoy sin duda es un día importante también, damos el pistoletazo de salida porque tenemos aquí al autor del cartel, a Ricardo Cabolo, que ha hecho un cartel magnífico, inspirado, como bien decía David, en un artista español universal como es Federico García Lorca, y donde con este cartel se representa muy bien lo que es la esencia del festival de este año y la idiosincrasia propia del festival que es la pureza, la fusión, la cultura y la fiesta de la música. Bueno, teniendo en cuenta el país elegido que es España este año, pues es como más responsabilidad de alguna manera, pero también me hacía mucha ilusión y de alguna manera ha sido más fácil porque yo consumo mucho de la música que se va a escuchar en el festival, entonces de alguna manera el espíritu lo conocía y busqué uno de mis referentes que ya supo hacer hace un siglo prácticamente aunar raíces con una visión quizá más contemporánea de aquel momento y demás como era Lorca, y bueno, generar mis composiciones con personajes y demás dando un poco a hacer ver justamente esas dos facetas, la de las raíces, la de lo tradicional, pero siempre con espíritu innovador y cambiando e innovando.